Bueno, mi nombre es Eber Romeo Ayala, yo soy de aquí de San Salvador, de la Colonia Dolores, aquí por el Rancho Navarra. El dilema mío fue que yo anteriormente, hace unos cinco años, pagaba alrededor de 7 dólares la mensualidad por el servicio de agua potable, que ciertamente ha sido ineficiente siempre, ¿verdad? Pero cuando me comienza el problema mío, es cuando recibo el primer recibo de cobro por parte de ANDA, la proveedora del servicio de agua potable, y me asustan porque me vienen a cobrar 200 dólares. El dilema es que a mí me dijeron, está la Defensoría y el Consumidor, y estas instituciones se están encargando de ayudarle a la gente, de guiarla, y que se les haga justicia en los servicios o en otras diligencias que podamos tener. El día de hoy considero que el trabajo de esta institución, la Defensoría y el Consumidor, es vital, es vital. Yo así se lo digo porque no tenemos la capacidad algunos de venir y conducirnos y nos hacen pedazos en los cobros, en los servicios, en las calidades. Si nos violentan nuestros derechos, tenemos la Defensoría y ahí con esos técnicos o más técnicos que pongan, el pueblo se va a abocar a esta institución.